Hola amigos a todos, yo soy Moos, yo ya estaré nuevamente reaccionando a Carlos Palacios con Unión Española Ya están viendo Remex TV Comencemos Viene bien este video de Carlos Palacios, una de las promesas también de Chile Persigue tus sueños Carlos Palacios He cambiado harto, estoy mejorando cosas que antes no tenía Es un golazo Y nada, bien, la confianza está de los compañeros también Vaya pegada como le metes el champlazo para que agarre la cumba, el balón Cerca ahí ese zapatazo Cerca ahí Pero la intención fue buena, la intención fue muy buena ahí Ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer Porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hacemos Número 14 Y si tengo que gastar mi tiempo con algo, será con lo que más amo No voy a rendirme Y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final Quiero vivir la vida Y no vivir como un zombie actuando por actuar como si nada tuviera sentido Cerca ahí Un atajadón del arquero Es una gran atajada del arquero Lo buen servicio ahí que coloca muy bien al jugador, al compañero No te pierdas nunca en la rutina de los días Te diría si te digo que de anciano lloraría Si supieras que has perdido una vida sin tu sueño Siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros No consientas nunca que tú ganas lo que es bueno Vaya, pasé como la... Le llegó, logró dar el balón al compañero A pesar de tantas piernas rivales y del mismo compañero Vaya, gol servido Dándole medio gol ahí al compañero Imposible para fallar eso Le da medio gol Ok, ok Champlazo Iba a ser de crack Pero el arquero le ingenie muy bien y saca el manotazo A velocidad Ok Venga, venga Solo contra el portero ¿Qué va a ser? Oh Oh Ok Gran gol ese No se desespera y no Conduce el balón hasta las redes Por así decirlo Porque somos demasiados ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Disparo Cruzado y gol Corre con suerte Corre con suerte Hay un desvío Que le complica al portero De Carlos Palacios De Carlos Palacios 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 Abajo Gol Gol Nuevamente Nuevamente se la desvía ahí Al arquero Pero no es culpa de Palacios Él busca el gol así Él busca el disparo La joya hispana Vaya Vaya Nuevamente este jugador Carlos Palacios Con la Unión Española Gran jugador De los dos Tiene unos dotes Me gusta como busca sus disparos Que Las piensa muy bien Cuando le va a pegar Y no nomás dispara Por disparar Busca Maneras de Ambivos Como le intentó De picar al portero Y le mete chanflazos Muy bien ahí Con sus disparos Muy precisos De este jugador Carlos Palacios Carlos Palacios Perdón Y bueno Si se les usó el video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y comenten un video Que les gustaría que rechazar Gracias Hasta la próxima